La historia son 462 años, pero quería preguntarle, ¿qué llamó la atención de los conquistadores que llegaron a Barquisimeto? Creo que fue la presencia de oro, ¿cierto? Bueno, sí, precisamente las minas de Buría fue un pequeño yacimiento de oro minero, pero eso tuvo una vida muy efímera, que se agotó al poco tiempo, inclusive era un sitio donde las plagas diésmicas acabaron, ahí murió Juan de Villegas, el fundador de la ciudad, y es ahí entonces cuando empieza la ciudad un recorrido que la lleva hasta el sitio que ocupa actualmente. Sí, precisamente la ciudad cambió varias veces de locación, la capital, ¿qué los hizo decidirse por este lugar que hoy conocemos como Barquisimeto? Bueno, el altiplano que ocupa actualmente la ciudad tiene una ubicación geográfica dentro de la topografía de la ciudad, perdón, que está bañado por las brisas del río Turbio, tenía el agua cerca, en ese altiplano, en el talud que da entre la ciudad y el río, hay una serie de manantiales que le garantizaban el agua a la ciudad, como de hecho lo sigue haciendo hoy el instituto que administra el agua en Barquisimeto, tiene la mayoría de los pozos más importantes que le suministran al centro de la ciudad, precisamente en esos manantiales que estaban en la ribera del río Turbio, y son los que siguen llevándole el agua a la ciudad. Por otra parte, después cuando se empieza a crecer Venezuela queda como un punto de convergencias de caminos. Es importante mencionar el nombre de la ciudad Barquisimeto, antes conocida como Barquisimeto, Barquisimeto. ¿De dónde se origina este nombre? Es un vocablo de las lenguas aborígenes autóctonas, que quiere decir aguas cenicientes o aguas color ceniza, es más o menos la traducción, que es precisamente el aspecto de la vertiente que circunda la ciudad, como lo es el río Turbio. Conocida también como la ciudad de los crepúsculos y la ciudad musical, quería preguntarle, ¿qué artistas importantes han nacido allá? Además de, por supuesto, el director Gustavo Dudamel. Bueno, no en balde, somos la capital musical de Venezuela, aunque es un título que impuso el periodista Iván Torres en 1969, con motivo de la inauguración del Festival de la Voz de Oro, que congregó artistas no solamente de la mayor talla a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. Pero históricamente tenemos artistas muy importantes de esa escuela, que fundaron los hermanos José Ligio y José Antonio Torrialba, en la ciudad de Barquisimeto, y a donde vino a estudiar gente de otras partes de Venezuela, como Paz Abreu de Caracas y Aristides González de Maracaibo. De ellos también es alumno Francisco de Paula Medina, un extraordinario violinista, que fue a estudiar con una beca de Cipriano Castro, el Conservatorio de Milán, y al egresar hizo un método para el estudio del violín, que es el mismo que aún se aplica en esa academia italiana. ¿Qué hace al guaro tan especial, señor Iván? ¿Qué lo identifica de los habitantes de otros estados de Venezuela? Bueno, que somos... Francisco Tamayo decía que Silara es un punto de convergencias, Barquisimeto es el crisol que polariza el mestizaje de lo nacional. ¿Qué queremos decir con esto? Que esa inclusividad de caminos dio también una multiculturalidad, y eso hace que se haya enriquecido la cultura del larense, del barquisimetano. Entonces somos una gente cálida, hospitalaria, al igual que la ciudad. La ciudad ha albergado gente de todos los puntos cardinales de la nación y del extranjero. Es una ciudad calda y supercalurosa, que es fresca y superfría, y que tiene pisos de gran ciudad, pero para la gente de pueblo sigue siendo un gran pueblo. De tal manera que eso hace a la ciudad acogedora, la acta agradable, y le hace que siempre la gente quiera estar en esta ciudad maravillosa. Precisamente hablando sobre esa ciudad acogedora, quería preguntarle para aquellos turistas que no han ido a Barquisimeto, ¿qué lugares recomienda? ¿Podría ser Santa Rosa, La Flor de Venezuela? ¿Qué? En este momento... En este momento...